Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Muy buenas, futuros consumidores de Soil and Green. Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez voy a intentar contenerme o no sobre lo que suelo hacer siempre que es dar mi opinión sobre las cosas y pues me ha saltado la chispa nada más ver una cosita que ahora mismo les voy a pasar yo a narrar. Bien, en la era digital la explotación de menores sexualizados y su exposición en redes sociales ha alcanzado niveles alarmantes. Este vídeo que les voy a presentar ahora mismo no solo busca expresar la indignación, la mala hostia que tengo encima ante la trivialización de la destrucción de la inocencia infantil, sino que además intentaré arrojar un poquito de luz sobre el peligro que conlleva la proyección de los padres en sus hijos, que es el gran problema que tenemos. La rentabilización de estos perfiles en redes sociales vulnerables, considerando además el tema de concursos de belleza, concursos de canto, que sí que los masterchefs y su puta... Y sus impactos en los niños mayoritariamente, en el caso de redes sociales niñas, por cierto, así como la disponibilidad de líneas de maquillaje para menores, la ropa inapropiada en las grandes tiendas y el riesgo que gracias a todo esto que estamos normalizando, que supone el tema de la pedofilia en internet. Si me echan abajo el vídeo, lo siento, pero me niego a no llamar las cosas por su puto nombre. Bien, después de ver a Tonito durante años los concursos de belleza en Estados Unidos y en otros sitios del mundo, y luego, pues bueno, perfiles en redes sociales como TikTok, Instagram y cosas así, protagonizadas por niñas pequeñas y a veces hasta muy pequeñas, vestidas como adultas a punto de entrar a un after, con millones de seguidores. Y cómo no, cómo no, llegó la guinda, ¿no? Llegó la guinda, la gota que ha rebasado, pues el vaso de, entre comillas, mi escasa paciencia. Y es el reciente desfile de menores travestidos en lencería en Torrevieja, por cierto, gobernado por el Partido Popular. Me pregunto yo, ¿en qué momento hemos normalizado esto? Porque yo no he visto nada que se haya dicho sobre esto. ¿Dónde están los feministas? ¿Dónde están el defensor del menor? ¿Dónde están aquí los que se han vuelto locos por el beso de dos adultos, aunque no fuese consentido, que estuvimos tragando carros y carretas con la mierda del beso ese de la Jenny hermoso y de su puta m***? ¿Y dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde están toda esta gente? ¿Dónde están los feministas? ¿Dónde están los que protegen a la humanidad? ¿Dónde están? ¿Dónde cojones se quejan? Pues no lo he visto, salvo en ciertos sitios, como siempre, además siempre en la fachosfera. ¿No? ¡Qué raro! ¿A que sí? De la cual yo me alegro de que cumplan los requisitos para ser fachosfera. Hola, si te está gustando el contenido que ves, por favor, agradecería un like. Si te suscribes y le das a la campanita, ya sería increíble. Ni te cuento si comentas. Muchas gracias por echarme una mano a crecer. Pero bueno, ¿qué cojones, qué cojones le pasa por la cabeza a los padres de estos niños? ¿Qué cojones le pasa por la cabeza a la gente que organiza esto? Pero bueno, claro, ahora lo van a entender un poquito más adelante. En serio, hay gente que ve normal que en plena calle desfilen niños de 10 años travestidos en lencería con una banderita del lobby LGTBI y su puta p*** puesto en la espalda. Repito, bajo la excusa de que es carnaval. ¿Alguien ve normal que los expongan a que cualquiera los grabe con el móvil como ha pasado? A sus propios hijos en lencería. ¿Y a saber tú dónde cojones acaban esas imágenes? Que ya les digo yo que esas imágenes, más de uno, de dos, de tres y de cuatro, estarán aplaudiendo con las putas orejas por tener eso. Realmente, los que han defendido o defienden de alguna manera esto, permítanme decirles que ni son ustedes unos modernos, ni son unos adelantados a sus épocas, ni son unos tolerantes, ni están moralmente por encima de nadie. Simplemente es que sois unos hijos t*** que merecéis entrar a la cárcel pero en la zona de los comunes y que os quiten a vuestros hijos, a esos padres, que les quiten a sus hijos antes de que sea ya demasiado tarde, aunque lo dudo. La supuesta celebración de la inocencia infantil en desfiles a menudo se convierte en un acto de explotación. Así de claro. Los concursos de belleza infantiles, sobre todo muy famosos en Estados Unidos, que no creo yo que tarden demasiado ya en llegar, como los talleres de drag, en estos concursos donde los niños son evaluados por su apariencia. Luego lloramos. Exacerban este problema. La participación en concursos, los perfiles de redes sociales, como les comentaba antes, protagonizados por menores, a menudo se traduce en una presión constante para mantener una imagen impecable y forzando a los menores a vivir de una manera que por edad no les corresponde. Sus papás los están robando su infancia y posiblemente su futuro y su salud mental. ¿Cómo hemos llegado al punto en que los niños son utilizados como accesorios para la satisfacción de los adultos? La sociedad ve como normal que algunos padres conviertan a sus hijos e hijas en muñecos vivientes, con el que juegan, les visten, les desvisten, les hacen que hagan esta pose, esta otra, mientras ellos se lucran y proyectan sus frustraciones en ellos. Las redes sociales agravan aún más el problema. ¿Por qué las plataformas no establecen límites más estrictos para proteger la privacidad de los menores? ¿Por qué cuando tú coges y denuncias un canal o un perfil en el cual hay menores protagonizándolo, con millones, repito, millones de reproducciones, millones de seguidores, y cuando tú ves que es que eso no es normal? Estas grandes plataformas, estas grandes redes, no lo hacen ni puto caso. Algo o más hay, algo más hay. La creación no autorizada de perfiles para menores es una violación flagrante de su privacidad, sobre todo contra la ley, eso está claro. Pero estas plataformas, como decía antes, miran hacia otro lado, ya que es una fuente muy importante de tráfico y, por ende, dinero. La información personal de los niños se convierte en una mercancía rentable para aquellos que buscan explotar la imagen de los críos. ¿Cómo permitimos que esta práctica sin escrúpulos continúe sin regulaciones más estrictas? Es que habría que dar un golpe en la mesa. Habría que hacer algo, pero ¿saben lo que pasa? Que no interesa. No interesa. La proyección de los padres en sus hijos es un fenómeno muy preocupante. Esto no solo amenaza la privacidad de los niños, sino que también moldea la percepción que tienen de sí mismos y sus relaciones. Ojo, cuidado. El otro día, buscando un poco de información, vi a una puta loca, una tarada de mierda, que decía que ella se dio cuenta de que su hijo era trans a los tres años. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? Estos son como las locas del coño y los locos del coño que cogen y dicen que su perro es vegano. ¿Me explico? Estamos llegando a un momento en que, y por ser suave, los enfermitos de los huevos campan a sus anchas y lo que es peor es que se les da voz y se les da poder. Ni más ni menos. Estudios han demostrado que la participación en concursos de belleza, pues los típicos concursos infantiles en el cual se somete a los niños a una presión bastante más bestia que lo que pueden resistir por su edad. Y no les cuento ya el tema de redes sociales, porque es una competición por likes y por visualizaciones a la que son obligados a participar puede causar traumas psicológicos duraderos y cargarse la cabeza de ese niño o esa niña. Digo niño, lo digo en válido para los dos géneros. Los niños forzados a cumplir con estándares poco realistas de belleza a menudo experimentan ansiedad, depresión y problemas de autoestima a medida que crecen. Además, el estilo de vida exigente al que son sometidos pueden crear una presión abrumadora que resulta con lo que les estaba diciendo, frustraciones significativas mientras papi y mami se están forrando a cuenta de la explotación de sus propios hijos y encima pues oye, mira, están viviendo a través de él, tienen su muñeca o su muñeco y viviendo a través de él las frustraciones de lo que ellos no pudieron hacer, pero para mal. Pero es que esto no queda aquí. La sexualización de los niños impulsada, ojo, por líneas de maquillajes para menores y los hace fuera y lo veis. La utilización de estos mismos niños por los colectivos, como pueden ver tranquilamente a los niños desfilando travestidos con la bandera de LGTBI en la chepa. Soyland Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soyland Green. Recuerden, el martes es el día de Soyland Green. Diversos movimientos, según ellos progresistas y la oferta de ropa inapropiada en grandes tiendas agrega un peligro adicional porque tú vas a una tienda de ropa y vas por la sección de los niños y tú ves la ropa de niño, pues ves los vaqueros, la camiseta, pues lo normal, ¿no? Pero en cambio, si te das una vuelta por la sección de las niñas, parece aquello, pones a unas niñas con una ropa que por edad no le pertenece, aparte que, pues hombre, si sacas a las niñas y a dar vueltas, repito que habrá muchos y muchas, que me imagino que también haya personas, mujeres pedófilas. Sí, hombre, ¿cómo no va a verlo? A ver si ahora... Pues se estarán dando palmas con las orejas porque tienen el espectáculo por la calle directamente, mientras papi y mami dicen, mira qué moderna y qué guapa va mi niña vestida como una veinteañera. Todo esto, junto, es una cena a mesa puesta para putos enfermos, como les estaba diciendo, y que encuentran en este tipo de acciones un paraíso, ya que no tienen que acudir a sitios específicos y correr el riesgo de que los pillen cogiendo pornografía por internet, bla, 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 sino que ahora mismo solo necesitan abrirse un perfil en Instagram, otro en TikTok y van eligiendo se me permita el menú, ¿de acuerdo? Gratis. Y encima sin quebrantar ninguna ley. La seguridad de los menores en el ciberespacio es crucial y la falta de regulaciones estrictas o directamente que se la salten a la torera, permiten que estos individuos malintencionados, hijos de puta, y ven a decir enfermos, pero a mí es que no me parecen enfermos, simplemente, que me parecen defectuosos, que no es lo mismo, acechen en la oscuridad y, pues, oiga, que encima se lo están poniendo más fácil. Me explico. La exposición de los menores no solo roba la inocencia, sino que también plantea peligros. Proteger a los niños de la proyección de los padres, la explotación, la rentabilización y los peligros adicionales es esencial para garantizar un entorno seguro y respetuoso para cada niño, lejos de los riesgos digitales y físicos que amenazan su crecimiento, su bienestar y su formación como persona. Cuando los padres no hacen su labor, habría que intervenir seriamente para que los niños puedan ser niños y no una mercancía en manos de desequilibrados, que les importa una mierda la salud de sus hijos a favor de su lucro, su ego y sus frustraciones personales. Señoras y señores, sí, esos que están logrando, normalizando y haciendo todo esto, son ustedes todos unos hijos de la gran puta. Madre que lo.